Al partido de estrellas disputado en el Estadio Maracaná, acudieron 58.000 personas en beneficio de las víctimas acaecidas en el accidente de avión que transportaba el equipo de fútbol brasileño chapecoense. El encuentro, que culminó con victoria de 8-4 del equipo rojo sobre el blanco, fue organizado por el legendario exjugador Cario Cacico, quien invitó a diversas estrellas del fútbol mundial. El cotejo fue con el objetivo de recaudar fondos para las familias de las 71 víctimas fallecidas en el lamentable acontecimiento. Luminarias como el delantero del Barcelona Neymar Jr., el uruguayo Sebastián Loco Abreu y el defensa Alex se dieron cita en el Maracaná para el espectáculo que se prestó para que los jugadores hicieran muchos goles y realizaran jugadas vistosas para deleite del público asistente. El partido fungió como el más reciente gesto de solidaridad expresado en distintos sectores del mundo y la sociedad con las víctimas del accidente. El próximo 25 de enero, las elecciones de Brasil y Colombia se enfrentarán en un partido amistoso en Río de Janeiro para continuar recaudando fondos para las familias. Notimex.